Soy Cariño, soy la karma del que estrella porque yo, yo soy Cariño Por eso rincón es que el sol pudo, por los mil polones, por los que matieron, por los que sufrieron, los aldotidos, por el bosque de los odiados, por el bosque de los lindos, por el bosque de los lindos, por el bosque de los lindos. Soy Cariño, soy la margen de la luna, por el bosque de los lindos, por el bosque de los lindos, por el bosque de los lindos, por el bosque de los lindos. Suena el temblor del invierno y suena el mar con sus fruñas y suena el latido eterno del corazón de mi Asturias. Asturias dinamiteras, Asturias del mar en vela, con su verbena y su pena, con su bandera y su herida. Cuando restalla la seda, restalla Asturias entera.